... Alcalde, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A partir de la entrada en vigor se considera el botellón como una infracción grave, con multas que van desde 601 euros a 30.000 euros. ¿Qué tal? 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 Que tal? ¿Qué tal? Que tal? ¿Qué tal? Que tal? ¿Qué tal? Que tal? Que tal? Que tal? ¿Qué tal? Que tal? ¿Qué tal? Que tal? ¿Qué tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tal? Que tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tal? Que tal? ¿Qué tal? ¿Ves?